Bueno, pues continuamos, continuamos en este batiburrillo. Y como les dije, estábamos recibiendo en nuestros estudios y estaba ahí el compañero de redes sociales pues preparando toda nuestra infraestructura para recibir a estas dos grandísimas bellezas. Y vamos a presentarlas, ¿vale? Bien, Miss Jaén, tenemos a Miss Jaén en nuestros estudios 2022, María José Molina, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos, es todo un placer, la verdad. Guapísima, María José. Y luego tenemos a Miss Tenerife, aparte representando a la provincia de Tenerife porque ella en realidad es de la isla de La Palma. Estamos hablando de Fabiola Sánchez, bienvenida. Muchas gracias y como dice María, muchas gracias por recibirnos aquí a las dos y poder contar un poquito del certamen. Oye, guapísima a las dos. Bueno, vamos a ver, tú que eres Canaria, perdona, Fabiola, sí, lo iba a decir bien. Tú que eres Canaria, Fabiola, ya Gran Canaria la conocías, ¿no? Sí, la conozco bastante porque tengo familia aquí, entonces sí que vengo a pasar las vacaciones aquí. Ah, y ya conocías la isla, ¿no? Entonces, más o menos. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos queda María José, vamos con ella, ¿no? Con Miss Jaén, Miss Gran Jaén. Tú sí que no conocías Gran Canaria. Nada, yo la verdad que ha sido todo un descubrimiento. Estaba deseando de pisar Gran Canaria y por fin estoy aquí. Y por fin, ¿qué? Y esa primera porque llevan, bueno, ¿ustedes cuándo llegaron exactamente a Gran Canaria este pasado fin de semana? ¿El lunes? Ayer. Bueno, yo por lo menos llegué ayer en la mañana. Tú ayer en la mañana. Sí, tú ayer por la tarde. Y ayer por la tarde, o sea que recién están prácticamente llegadas las 34 candidatas. Sí. ¿No? Hoy Rodolfo las ha acogido a ustedes dos y dice, bueno, venga, a Miss Tenerife y a Miss Jaén, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, ahora van a estar durante toda esta semana concentradas en un hotel aquí justo en Bahía Feliz, ¿no? ¿Y cuáles son las impresiones? Porque al fin también en el día de ayer y a lo largo de esta semana se están conociendo las distintas candidatas, ¿no? Bueno, a ver, Fabiola o María José, venga. Pues la verdad es que todas las chicas son maravillosas, o sea, encantadoras, súper simpáticas, puedes hablar con ellas de lo que sea, que siempre te van a estar ayudando. Y eso la verdad es que me sorprende mucho porque normalmente asocian un certamen de belleza con rivalidad. Y aquí estoy viendo que no es así. Que no es así, ¿no? Bueno, ¿y tú, María José? La verdad es que venía con un poco de incertidumbre porque tampoco sabes lo que te puedes encontrar ni a qué compañeras. Claro, está porque no nos conocíamos solo por redes sociales, pero ha sido una grata sorpresa poder conocer a estas pedazos de compañeras. Y súper contenta de hacer este decir también con ellas. Bueno, Miss Gran Spain, ya se enfrentan todas ustedes pues a esa gran final, ¿no? Bueno, aparte que supongo llevaban tiempo deseándolo porque han pasado también una selección para quedar como Miss representando pues a las distintas comunidades. Como ya he dicho, Fabiola, tú vienes por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y tú por la provincia de Jaén. ¿Cómo fue tanto tu concurso, Fabiola, tu certamen en Tenerife hasta llegar a esa final y ser elegida Miss Tenerife? Pues la verdad que me gustó muchísimo la experiencia y sobre todo ganar. Claro, ¿no? Sí. Y la verdad que en el momento en el que me nombraron ganadora, me puse un poco nerviosa porque fui de las últimas seleccionadas para representar a mi provincia. Y tan solo me quedó un mes entre la final del certamen con el primer día de concentración. Entonces tenía un mes para elegir toda la ropa, el vestido de noche, o sea, para elegir todo y encima prepararme yo. Y con lo difícil que es eso, ¿no? Saber qué me pongo, qué no o no. Sí. Y a ti, María José. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia para mí única y representar a Jaén ha sido para mí increíble. La verdad que me encanta representar a mi provincia. Y bueno, sobre el certamen comentar que gracias a las aportaciones que nos ha hecho nuestro delegado José Peneño, que ha sido increíble, que ha trabajado con nosotras muchísimo. Y aquí estamos gracias a él, la verdad. Sí, hombre, también hay que decir que gracias a los distintos delegados de Miss Grand Spain, ¿no? Porque ellos son en un... Yo no sé cómo han actuado en Tenerife o en Jaén, pero es que yo conozco mucho a Rodolfo Figueroa, ¿vale? Y sé que aquí hace un grandísimo trabajo, pues, con todas esas chicas, ¿no? Con todas esas candidatas muy pendientes absolutamente a todos, ¿no? Hasta cómo posar, cómo... ¿Es así la misma dinámica en todas las delegaciones? Sí, yo creo que sí. ¿Qué han estado aprendiendo hasta que ya por fin llegaron a ese final de certamen en cada una de sus provincias? ¿Qué te ha aportado el certamen de Miss Grand? Bueno, a mí lo principal que me ha aportado es un crecimiento personal increíble. La verdad que lo he notado muchísimo a la hora de poder expresarme frente a cualquier persona. Lo he mejorado muchísimo. Bueno, lo típico, la pasarela de filar, que ha costado lo suyo porque la verdad que yo no soy... No era una persona de tacones. ¿No? Con fuerza y esmero, todo se consigue. Pero vamos a ver, y... Pero dices que no eres una persona de tacones, vamos a ver. A ti, de la noche a la mañana, ¿no te entró este gusanillo por presentarte a un certamen de belleza? ¿O sí? A ver, cuéntame. Supuestamente que no. Yo, a mí siempre me han gustado las sesiones de fotos, el... El maquillaje, el modelaje y todo esto, ¿no? Pero claro, nunca me he planteado realizarlo hasta que un día dije, pues hasta aquí hemos llegado. Esta es tu oportunidad, vamos a por todas. Y si ganas, por ahí, hacia adelante, que queda mucho camino todavía. ¿Era el primer certamen al que te presentabas de belleza? Ah, ¿sí? Sí, sí. Oye, pues felicidades ya estupendas que ya quedaste en mi Jaén, ¿no? Sí, estoy muy orgullosa, la verdad. Es que ha sido un crecimiento para mí increíble de la noche a la mañana. Sí. Con mucho esfuerzo, pero lo hemos conseguido. Bueno, bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste preparándote tú en este caso? Porque ella hablaba casi un mes. ¿Tú? Bueno, pues salimos las candidatas aproximadamente en octubre y el certamen de mi gran Jaén se celebró en marzo. ¿En marzo? Sí. Oye, pues también estuviste en tu tiempo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Y tú, Fabiola? Pues la verdad que con el certamen aprendí a tener constancia, trabajo, esfuerzo y sobre todo disciplina. Y además de... O sea, yo antes tenía muchísima vergüenza de hablar en público y en hablar en radio más todavía. Entonces, el certamen sí que me ha enseñado a perder la vergüenza y los nervios porque a mí, o sea, yo antes hablaba delante de un público y la voz me temblaba. O sea, no podía. No podía. No podía. Y la verdad que también, o sea, me ha hecho madurar muchísimo. ¿Madurar? Sí, madurar. Mira, que tú eres jovencita todavía. A ver, soy una persona madura. Sí. Yo por lo menos me lo considero, pero me ha hecho madurar muchísimo más. Porque hay que decir, por ejemplo, Fabiola, tú tienes 19 añitos. Sí. 19 añitos. Bueno, y la misma pregunta que le hice a María José. ¿Tú ya llevabas tiempo en este mundo del modelaje, siempre te ha gustado o te lanzaste en esta última ocasión? No, no, yo ya me había presentado otro. Me nació, me salió como la espinita en 2014, que mi hermana quedó en Isla Palma. Ajá. Pero no, o sea, no quise hacerlo hasta 2017 que empecé a hacer desfiles de moda, patrocinando ropa. Y en 2020 se me presentó la oportunidad de representar a un municipio de la isla en un certamen insular. Gané y fui representando a mi isla en otro certamen en Tenerife, donde quedé tercera finalista. Bueno, pero... Bueno, desde ese entonces hasta ahora no quise presentarme a ninguno más. ¿No has querido? No. Y se me presentó la oportunidad el delegado de Tenerife de representar a la isla. Y le dije que por supuesto que sí. Que contara contigo, ¿no? Y aquí estamos, y aquí estamos, ¿no? En Gran Canaria, a por esa final de Miss Gran Spain. Oye, pero lo que veo entonces, la belleza en tu familia, es normal. Lo digo por tu hermana, ¿no? Que tú también, Miss Tu, Miss Tu hermana también, de la isla de La Palma. Sí, ella sí fue también al de Tenerife y quedó segunda finalista también. ¿También? Sí. Uy, 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 increíble. Bueno, vale. Acabamos de decir la edad de ustedes, para dar un poquito de envidia. Los que nos estén viendo, los que nos estén oyendo. Además de la belleza que tienen. Pero, ¿a qué se dedican ustedes? Vamos a ver, María José. ¿Estudias? ¿Trabajas? No sé si preguntarte, ¿tienes novio o tienes pareja? Tal, mira, para los que nos estén viendo. Bueno, pues estoy estudiando actualmente. Yo soy técnico de integración social. Y ahora mismo, actualmente, estoy cursando la carrera de educación social, Universidad de Jaén. Y sí, tengo pareja. Ah, y tienes pareja. Olvídense. Y tienes pareja. Uy, bueno, ¿y tu pareja cómo se toma esto de que todos los focos te miren, todos se quieran sacar una foto contigo y estar cerca de ti? Pues la verdad que muy bien. Me he sorprendido, pero gratamente. Porque has sido la primera persona que ha dicho, vamos allá, tú puedes. Y confío en ti. Estoy muy orgullosa, la verdad. Pues muy bien. Felicidades también, mujer. Muy bien, muy bien. Bueno, y tu caso, ¿a qué te dedicas tú, María José? Perdón, Fabiola. Uy, es que... Fabiola. Yo actualmente estoy trabajando en la hostelería, estudiando el grado de pedagogía y un curso de inglés, aparte de ser arbitra de fútbol. ¿Arbitro de fútbol? Sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Que tú eres árbitro de fútbol? Sí. Vamos a ver. Esto me sorprende. ¿No le sorprende a la gente cuando le dice, oye, que soy árbitro? No. Sí. Sí, ¿no? Porque se ven pocas chicas en el mundo del arbitraje y mucho menos modelo y árbitro. Ya es que tú acabas de romper todo. Acabas de romper todos los cánones. Vamos a ver. Árbitro, pero ya has participado en partidos de fútbol. ¿Qué categorías son las que normalmente arbitra? Pues llevo cuatro años arbitrando. Ahora mismo estoy en la categoría de asistente regional porque quise ser asistente. Y estoy en un pocito de si paso las pruebas y aprobo los exámenes porque nosotros tenemos pruebas físicas y todos los lunes tenemos exámenes de reglas de juego. Puedo subir a asistente tercera nacional donde arbitraría de asistente, árbitro de partidos de tercera división. ¿De tercera división? Sí, ahora mismo estoy en regional preferente. En regional preferente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y cuando esos jugadores te ven ahí esperando al árbitro, el asistente, ¿están atentos a la banderilla o están atentos a Fabiola? Dime, ¿cómo es eso? Pues algunos pendientes de mí y otros pendientes del partido. Del partido, ¿no? Bueno, y has recibido porque, bueno, árbitro. Una profesión que de verdad que también es de admirar. Porque ponerte a arbitrar un partido de fútbol con lo que se oye en la grada. Y claro, entre dos equipos contrarios, pues siempre hay uno que viva el árbitro y otro que dice que el árbitro se vaya, ¿no? ¿Cómo te lo tomas esto? ¿Cómo lo soportas, mejor dicho, la pregunta? Dime. Pues simplemente con seguridad. Sí. A mí los insultos, sinceramente, o sea, no me afectan para nada porque yo estoy segura de mí misma y cada vez que se sienten que tome, más segura estoy. Así que los insultos no me afectan nada. Pero bueno, tú también siendo mujer, árbitro, un mundo muy... Hombre, que yo creo, también voy a lanzar o romper una lanza a favor, ¿no? Creo que estamos avanzando, ¿no? Y que hemos avanzado muchísimo hace unos años. Decir a una mujer árbitro, tú estás loca, mi niña, ¿a dónde vas? Que te van a matar, ¿no? Pero hoy en día sí podemos decir, pues soy árbitro, ¿no? Pero sigues encontrándote con esas actitudes machistas en el arbitraje. Sí, muchas veces me han mandado a fregar los platos porque no sirvo para ser árbitro. Ah, directamente, ¿no? Sí. Hombre, más de un hombre sí que no sirve para fregar los platos, también hay que decirlo. Bueno, eso lo digo yo. ¿Y qué más? ¿Qué más te dicen? Me imagino. Insultos súper fuertes y machistas, sobre todo, pero como no me afectan, pues... Nada. Sigo con mi trabajo y ya está. Y ya está. Oye, pues de admiración, de admirar. Bueno, pues otra pregunta también de rigor porque al final este mundo de la belleza, pues hay muchos sectores feministas y no feministas también, ¿vale? Y machistas, también hay muchos sectores machistas, pues que hablan y dicen que a ustedes se las utiliza en realidad. O sea, la imagen que ustedes proyectan, que ya ves, un árbitro y todo. A ver, que me vengan a utilizar a mí, ¿no? Digo yo, digo yo. Pero ustedes cuando oyen este tipo de comentarios, ¿qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué mensaje también quiero que envíen en un momento dado? Bueno, pues porque hay muchas chicas que en un momento dado también quieren dar este paso y esos mensajes tan excluyentes, ¿no? Pues supongo que también impiden a poder dar ese paso. Cuando oyen este tipo de comentarios. A ver, María José. Bueno, pues como futura educadora social. También, ¿verdad? Educadora social, es cierto. He recibido este tipo de comentarios, la verdad. Prefería muchas veces no comentarles ni contestar porque no tiene más allá, trasfondo. Pero sí que hago un llamamiento a todas las mujeres que no se atreven a presentarse a un certamen de belleza de este tipo. Por el, ¿qué pueden decir? Por el, están valorándote como un objeto, que no es así. Mi gran Jaén, por ejemplo, a mí me ha transmitido unos valores de empoderamiento como persona, como mujer. Mira, bien. Y una actitud y conocimiento como se exige en este certamen, mi gran. Y, ¿por qué no te puedes apuntar a un certamen de belleza? ¿Por qué no puedes ir más allá y dejar ya, como has comentado antes, los cánones de belleza, los estereotipos típicos de las mises, por así decirlo? La verdad es que la sociedad ha cambiado, bien has dicho, pero tiene que mejorar y cambiar más todavía. Oye, me gusta. A ver, a ver, ¿tú, Fabiola? Pues yo también invito a todas esas mujeres que se quieren presentar, que lo hagan, que no tengan miedo a nada. Porque es un mundo totalmente diferente al cómo lo pintan, que a mí me, o sea, es que me ha hecho crecer tanto personalmente que, o sea, es que les invito yo a que se presenten, porque es que, o sea, se van a asombrar. De cómo es este mundo, ¿no? Sí, exacto. No tienen nada que ver. Es que no tienen nada que ver. Te pintan como que eres una imagen cualquiera y ya está, pero es que no, o sea, no es así. Te hacen crecer. Bueno, es que te educan, te dan respeto. Y ese empoderamiento me sorprende porque, por ejemplo, a la última Miss Grand Spain, ¿vale? Ay, perdonen, voy a acordar, Alba, Alba, que me mata, que encima es de este municipio. El otro día teníamos ahí del municipio de aquí, de San Bartolomé de Tirajana. Y habían dos compañeras más que creo que también se presentan en este certamen, que son del sureste, ¿no? De la isla. Uy, la belleza de Santa Lucía y Alba. ¿Y San Bartolomé de Tirajana qué? Bueno, era una broma que teníamos. Alba comentaba algo en la presentación y hablaba mucho también de ese empoderamiento. Al final, estos certámenes de belleza, y olvidando aquello que veíamos, ¿no? Porque supongo que la paz la queremos todos, ¿no? Exacto. No solo tiene que ser una cara bonita decir, queremos la paz en el mundo, hay más, ¿no? Exactamente. Y Alba hablaba de ese empoderamiento. De alguna manera, también a lo largo de todo este, pues, esta formación, antes de llegar a esa gala gran final, ¿se las empodera a ustedes también? Se les recalca mucho, oye. Sí. Sí. Principalmente yo creo que entre todas nosotras debemos de concienciarnos y tener el valor que realmente poseemos, porque todas somos preciosas, ninguna se tiene que menospreciar, por supuesto, y aunque una persona no gane en este certamen, yo creo que ganadoras somos todas al llegar hasta aquí, vamos. Es que, desde luego, haber llegado a la gran final ya merece muchísimos puntos. Y han conseguido también, a través, siendo Mises, en sus respectivas provincias, que recordamos que estamos con la MIS de Santa Cruz de Tenerife y Mijaén, les ha salido también alguna oportunidad laboral. ¿Han visto ustedes que también han podido sacar, si no laboral, de que se les invite en un momento dado a que representen algún modelaje, no sé? ¿Salen cositas así en todo este periodo? ¿O estamos esperando a MIS GRAN, a la final, a la final? Realmente yo es que he tenido muy poco tiempo hasta ahora, hasta migrar en Spain, pero espero que me salga, porque yo estoy deseando de poder darlo todo, salga uno con la corona, que espero que sí. Claro. Pero estoy deseando de poder realizar algo en mi provincia y mostrarme tal y como soy. ¿Y tú, Fabiola? A mí sí que me han ofertado varias sesiones de fotos y ser modelo en un curso de maquillaje. O sea que al final también, a través de estos certámenes, son muchas posibilidades en el campo, fotografía, modelaje, el poder desfilar y demás, que les pueden salir a ustedes, ¿no? Sí. Trabajo también. Sí. Aunque al final es también un poco el trabajar. Bueno, MIS GRAN ESPEN, el próximo día 1 y 2 de mayo. Chiquillas, está más cerquita. A ver, ¿qué se siente ahora mismo? ¿Qué gusanillos hay en la barriguilla ahí? A ver. Pues yo ahora mismo, o sea, no estoy nada nerviosa. ¿No? Sé que el día 1 y 2 voy a estar súper, súper nerviosa, aunque sí que sé controlarlos, por suerte. Pero ahora mismo no estoy nada nerviosa, así que tengo muchísimas ganas de que llegue ese día. Y bueno, ¿y tú, María José? Bueno, desde que pone un pie aquí, la verdad que hay un poco más de nervio, todo se ha dicho. Pero bueno, hay que controlarlo de la mejor manera posible y afrontarlo y tenemos que ir a por todas. Así que los nervios no pueden traicionarnos, la verdad. Aparte, estos días, como decíamos, ustedes llegaban en el día de ayer, pero estos días han sido un sin parar, ¿no? Y toda la agenda que tienen programada, distintos actos. ¿A dónde van a estar estos días ustedes? A ver. Pues mañana, por ejemplo, tenemos la Swing Suit Competitio, que es en el Holiday World. La vamos a hacer allí en la Noria. Y por la mañana tenemos ensayos, luego después de esta entrevista tenemos las fotos oficiales. Así que tenemos varias actividades. Sí. Bueno, creo que ahora se van a las dunas, ¿no? Bueno, no saben exactamente ustedes dónde las van a llevar al tema. Y bueno, no lo digamos por la radio, no vaya a ser que se presente muchísima gente allí también. Pero, por ejemplo, a este acto del jueves, sí, en el Holiday World, sí que puede estar la gente presente y viendo cómo llegan, o no, no saben. Bueno, solo podrían estar las personas que hayan comprado la entrada VIP en la web de Mijeran Spain. Ajá. Solo podrán asistir a esas personas. Ah. Ay. Le invitamos a todos. A que compren la entrada. Que la compren y allí nos vemos. Estamos encantados. Efectivamente. El jueves, creo que el jueves estarán en el Holiday World. El sábado hay una gran fiesta. Por lo visto. Sí. Así, para romper ya con todo, ¿no? Y ya el domingo es el primer pase en el anfiteatro sur, en el parque sur de Más Palomas. ¿Qué esperan aquí? A ver, ¿qué va a suceder el domingo? ¿No saben? A ver. Bueno, pues será la primera toma de contacto y decisiva. Porque va a ser así, la verdad. Va a ser con muchísimos nervios. También. Eso está más que claro. Pero, como ya he dicho antes, aparte de competir entre nosotras, más o menos, tenemos que disfrutar de esta experiencia porque la verdad es que va a ser única. Y quién sabe si no vamos a volverla a repetir nunca. Bueno, es verdad, ¿no? Porque normalmente, bueno, ya el año que viene les toca a ustedes devolver corona en sus respectivas provincias, ¿no? Dos veces no. Bueno, a mí me toca en octubre. En octubre, ah, claro. Porque, bueno, mi certamen lleva un año atrasado porque el año pasado era 2020. Y a mí, bueno, me tocó el título de 2021, entonces ya en octubre entregó la corona. Yo también. Tú también. Te toca, ¿no? Bueno, pero bueno, tenemos esa gran oportunidad este próximo día dos en esa gala final. Oye, ¿saben ustedes que también va a ser retransmitida para las ocho islas por televisión? Bueno, no solo eso, sino que también a través de la web de Miss Grand a nivel mundial. Eso no pone más nerviosa todavía que estar en la pasarela yo ahí engancando un poquito. Yo creo que al final te vas a hacer a las cámaras a las personas que asistan a este evento. Y al final tienes que ser tú misma porque nunca te debes dejar de serlo. Y si vas a dar mucha impresión, la verdad, estás rodeada de cámaras. Bueno, allí nos vamos a ver, ¿eh? Que yo estaré por allí y que lo sepan. De acuerdo. Vuelvan a invitar porque es verdad, hay que recalcar, aunque nosotros aquí a través de la emisora estamos regalando unas entradas, ¿vale? Para que la gente pues pueda asistir. Pero para aquellos que no contesten al WhatsApp, que voy a repetir el número 685-2848-48, decirles también simplemente por qué les gustaría, fíjate que es fácil, la regalamos rápido, por qué les gustaría asistir al concurso de Miss Grand Spain. ¿Ustedes qué les dirían a los que no puedan estar oyendo y que tienen que asistir a esta final? Que lo hagan porque no se van a arrepentir. Van a ver mujeres bellísimas y lo van a disfrutar al máximo porque eso es que va a ser un espectáculo. Exacto. A ver. También te hay que recalcar que va a ser un pedazo de show. Exacto. Y estamos todos deseando de poder compartirlo con todas las personas que asistan a esta gala final. A esta gala final que se celebra el 2 de mayo. Hay que decir que las entradas también pues valen para los dos días. Ojo. Salvo esa BIC que has nombrado tú ahora, Fabiola, que por lo... Miren, fíjense, lo ve. Si ustedes tienen la BIC que todavía está a tiempo, que están a tiempo, podrán asistir al Holiday World y ver este fantástico concurso que van a realizar ahí en el Holiday World, ¿no? ¿Dónde conseguimos las entradas? A ver. En la web de Migrant Spain. Tienes tres tipos de entradas, como bien dijimos, la BIC y las otras dos, que te sitúan en diferentes sitios del Parque Sur. Exactamente. A ver, vuelvo a repetirlo para que a ellos les quede claro. Que todos se metan en la página web de Migrant Spain y puedan elegir entre las tres entradas que ofrecemos, bueno, que ofrece el certamen, cualquiera, el libre de elección. Ahí está. Y a ello esperamos. Ahí les esperan este próximo fin de semana, el día 1 y 2 de mayo, el domingo, y la gran final el 2 de mayo, el lunes en el Anfiteatro Sur del Parque Sur, aquí en Maspaloma, 34 candidatas. Vayan haciendo agua con Miss Tenerife y Miss Granjaen. Fabiola, María José, de verdad, muchísimas gracias por haber venido a nuestros estudios. Vamos a cortar un momentito porque tenemos a Rodolfo por ahí y quiero que me entre, aunque sea cinco minutos, porque ustedes se tienen que ir corriendo, por lo visto, ¿no? Voy a ver si consigo que Rodolfo entre, aunque sea cinco minutos, para que me dé un par de detallitos más. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido un placer, la verdad, trabajar con una radio de aquí, de Gran Canaria. Y vamos a por todas. Muchísimas gracias de corazón. Muchísimas gracias por invitarnos y que estamos encantadísimos de estar aquí. Bueno, pues yo les voy a desear a ustedes muchísima caca. No se dice estas cosas para ver. Pues muchísima suerte, de verdad, a todas vosotras. Y nos vemos el fin de semana, ¿vale? Bueno, vamos a hacer simplemente un hartito en el camino a ver si Rodolfo Figueroa me entra cinco minutos porque se tiene que salir corriendo. Así que seguramente verán cómo se mueven las chicas a través de las redes y enseguida volvemos. Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del sureste de Gran Canaria organiza el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles 2022. Días 27 y 28 de abril. Teatro Víctor Jara, Vecindario. Asistencia libre y gratuita. Más información en www.seminariocomarcasostenibles.com Sureste Sostenible. Agüímez, Ingenio y Santa Lucía. Tu mascota se merece la mejor. Y para ello, PetPoint. Tu nueva clínica de confianza. Amplia experiencia en el sector. Instalaciones y equipamientos de última generación. Peluquería canina y felina. Y el mejor trato para tu mascota. Estamos en calle Alcalde Marcial Franco. Número 9, San Fernando. Junto a la Plaza del Hierro. Abrimos el lunes a viernes hasta las 6. Para más info, 600-033-294. O síguenos en redes. PetPoint. Tu clínica veterinaria de confianza. Aloe Vera, amigos de la naturaleza, les recuerda que están todos los miércoles y sábados en el Mercadillo Municipal de Maspalomas. Aloe Vera, amigos de la naturaleza. Tu compañía de confianza. Abogada Gema Rojas. Despacho multidisciplinar especialistas en derecho penal, civil y administrativo. Con más de 15 años de experiencia en el sector. Abogada Gema Rojas. Estamos en calle Marcial Franco, número 9. Primera planta, oficina 3. Teléfono 928-312-183. Y 617-6102-15. Búscanos en redes como Abogada Gema Rojas. Tu salud y bienestar es lo primero. Y en Ciudad Natural El Tablero ponemos a tu alcance lo que necesitas para conseguirlo. Ciudad Natural El Tablero. Productos y alimentación natural. Para alergias alimentarias, veganos o celíacos. Además, todo tipo de proteínas y amplia gama de suplementación deportiva para el cuidado y alimentación del deportista. No olvides pedir cita para recibir la terapia que necesitas con nuestros profesionales terapeutas. Y la última, la terapia de andulación, que hará mejorar tu calidad de vida. Ciudad Natural El Tablero. Es un centro que es algo más que un herbolario. Nuestra meta, ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu salud. Síguenos en redes y entérate de nuestras ofertas y promociones. Visítanos en la Avenida de las Américas número 4, en el Tablero de Maspalomas. Teléfono 828-70-5823. Ciudad Natural El Tablero. Bueno, pues seguimos. Y bueno, yo dije que se retiraban ellas, tanto Miss Jaén como Miss Tenerife, María José Molina como Fabiola Sánchez. Pero bueno, se me han quedado en una cámara al lado porque queríamos hablar también, pues, con Rodolfo Figueroa. El delegado, el organizador, el que, no sé, le ponemos una corona a él también. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contentos de ya tener a las 34 representantes de las diferentes provincias aquí en nuestra isla y un poquito cansado, pero vamos, con muchísimas ganas y muchísima ilusión de que lleguen las galas ya. Bueno, que lleguen las galas, pero es que no vas a parar hasta que lleguen precisamente esa gran final porque, bueno, ellas estaban hablando, ahora tienes que irte corriendo, precisamente sesión de fotos, mañana en el Holiday World. Señor, cuéntanos, ¿qué van a hacer a lo largo de toda esta semana? Ahora sí, ahora llegan al hotel nuevamente y tienen la sesión de fotos oficiales que se publicarán en hola.com, en la revista hola. Ah, muy bien. Y luego, pues mañana ya será, durante la mañana hay ensayos de cara a la gala final y luego por la tarde ya la tan esperada competencia en traje de baño. En traje de baño. En la honoria del Holiday World, que es un icono de más palomas, un icono yo creo que de nuestra isla, vamos. También. Entonces, pues ya en la tardecita, después que estén preparadas, ya nos venimos al Holiday World y desde allí será la retransmisión para todo el mundo a través de nuestro canal de YouTube. O sea, también lo de mañana en el Holiday World se va a retransmitir a través de la web y por todas partes, ¿no? Todas nuestras competencias preliminares de cara a la final se retransmiten, por lo menos las que son puntuables. Excepto la fiesta, que son... Eso. Vale, porque yo les hablé de ella una fiesta que va a haber el sábado en Garbos, ¿no? Sí. ¿Esto en qué va a consistir? Pues ese día ellas nuevamente se presentarán ante las cámaras y ante los medios asistentes y luego vamos a celebrar el décimo aniversario de la marca internacional, que estamos muy contentos también. Este año habrá una nueva edición que se celebrará por todo lo alto, pero este año mucho más, ya que cumple diez años la organización internacional. Y nosotros, pues cada país lo está celebrando y nuestra fiesta de celebración es el día sábado. Va a ser esa, por el décimo aniversario de Miss Grand. De Miss Grand International. Internacional. Bueno, que van a estar muy pendientes de Gran Canaria también este próximo fin de semana. Así es, ellos nos visitan, llegan el día dos porque el día sábado es Miss Grand Thailand. Se elige ya la representante de Tailandia en el internacional y luego vuelan el domingo y ya llegarán aquí a Gran Canaria el día lunes. Yo creo que le quieren echar un ojito a más palomas en particular porque yo creo que lo ven como futura sede de un internacional. ¿Sí? Oye, qué nivel. Sí. No, qué nivel. Creo que se me fue por la lengua, pero bueno. Pero sí, han pensado en nuestra isla y en concreto en nuestro destino turístico más palomas costa canaria como sede del internacional. Bueno, pero ya para eso tendrías que contar también con un poquito más ayuda institucional. Eso sí, eso lleva mucho dinero. Eso lleva para organizar. Tendremos que hacer algunos talones como en las fiestas antiguamente. Bueno, pero la ayuda llega, Rodolfo. O sea, las instituciones, cuando le presentas este gran evento con la repercusión que tiene internacionalmente, con las bellezas que ya vemos, ¿no? Y de alguna manera representando también a lo que es España, ¿no? Porque hay una candidata de cada provincia española. Cuando planteas este tipo, estos proyectos ante instituciones, ¿cómo se lo toman ellos? En el caso de esta edición, en el caso particular de esta edición, nos han apoyado en lo que nosotros como organización hemos pedido. Simplemente solicitamos el espacio y un poco de publicidad y en ese caso nos lo han concedido. Cuando el apoyo ya pasa a ser económico, si es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos, yo, más que los requisitos, el tiempo que conlleva esto. Entonces nosotros, dado a la premura que teníamos y queríamos avanzar, pues no hemos solicitado la ayuda. Pero sí es verdad que desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y desde las diferentes concejalías que se involucran en este evento, se han prestado para apoyar porque entienden que es un evento que beneficia al municipio, que lo proyecta internacionalmente y que además le da una oportunidad a todas las chicas que vienen aquí a acompañarnos en esta edición. Bueno, Rodolfo, tú has estado en otras ocasiones aquí en nuestra casa, en el último Migran Internacional, al que fue Alba, que ya la veíamos el otro día y antes hablaba con ellas de la presentación, al que asistió Alba. ¿Cuánta repercusión tiene mediáticamente? O sea, en directo, mientras se está celebrando el evento, recuerdo que me ha hablado desde casi más de 8 millones de personas. Mirando la gala del Migran International en directo, sí, ten en cuenta que nosotros formamos parte de una franquicia que es esta marca Migran International que tiene más de 4 millones de seguidores en sus redes sociales solamente alrededor del mundo y al ser franquicia, pues todo lo que va vinculado a la marca, pues repercute y en los diferentes países nos siguen y nos ven y estamos muy contentos porque gracias a ello, pues, Maspalomas Costa Canaria, que al final es lo que buscamos, ha tenido esa repercusión internacional y sobre todo Alba, al ser de aquí, de nuestra tierra, al ser una vecina de San Bartolomé de Tirajana, pues ha dado mucho más a conocer nuestro municipio. De hecho, uno de los detalles que llevó al Internacional es unas agendas con fotos de Maspalomas Costa Canaria. Ah, fue lo que regaló allí en ese momento. Así es, pues todo lo que sea promoción a nosotros nos ayuda y bienvenido sea, ¿no? Hombre, no solo la promoción para el evento en sí, sino lo que arrastra después el evento por detrás, porque al final estas dos jóvenes, estas 34 candidatas están ahora mismo en Maspalomas. Ustedes, tú a Jaén habrás puesto ya 30.000 fotos, ¿o no? Por supuesto. Tú a Tenerife, cuando llegues a Tenerife te van a decir quédate en Gran Canaria. No, casi, ¿no? Me refiero... No creo yo que... No, era una broma, hombre. Pero me refiero yo que al final todas ellas, de alguna manera, al llegar también a esta isla, al participar en el Mid Grand Spain, en esa final, aquí en Gran Canaria, ya están poniendo en nombre de la isla y del municipio por todas partes. Todo el mundo querrá venir a ver dónde están todas estas chicas. En este caso, desde todas las provincias de España, que es donde vienen ellas, pero además nos acompañará la delegación de República Dominicana, la delegación de Alemania, la delegación de otro país de Latinoamérica que no me viene ahora mismo, pero sé que habrán varias delegaciones a nivel internacional que nos acompañan con sus diferentes reinas y eso también es promoción porque en su país genera noticias. Claro. Y hay muchos países donde estas chicas pasan a hacer imágenes televisivas como en su momento lo fue Eva González que salió de un Mid España y en estos países siguen siendo figuras y siguen siendo artistas, entre comillas, o presentadoras de televisión o no actrices y esto repercute a nivel mediático y ellos pues pasan a ser noticias que estén visitando Mid Gran España y en concreto nuestro municipio que es la sede donde se celebra. Bueno, el domingo, el día uno, el día de las madres también, o sea, el día más de la mujer si cabe, también, muy bien. ¿El domingo qué va a haber exactamente en el anfiteatro del Parque Sur? El domingo es la competencia preliminar donde realmente el jurado ya las comienza a ver en escena, en el escenario, sobre el escenario y al ser tantas chicas son 34 y con tantas actitudes y con tantas cualidades es muy difícil de evaluar en un solo día y por un solo pase como diríamos. Hay varias competencias pues en la de baño también la estaremos evaluando, en la de noche ya se expresan en el micrófono y un poco ya las vamos conociendo y esa es una prueba puntuable para el top 14 del día siguiente. ¿14? Solo 14 pasan a la segunda ronda en la fase final. O sea, que en la final de estas 34 chicas que ahora mismo están aquí veremos solo a 14. Las veremos a todas en el opening, participarán en el opening todas, pero solo 14 pasarán ya a la siguiente ronda. Qué nervios, qué nervios las pobres. Qué bueno. Rodolfo Figueroa, repite tú de nuevo porque bueno, nosotros aquí desde esta semana, desde que comenzó la semana estamos repartiendo entradas con tu permiso. Sí, hombre. Tú me dijiste sorteame unas entraditas entre tus oyentes. Vale. Vuelvo a repetir el número 685-284848 únicamente lo mismo que le preguntaban a ellas ¿por qué quieren ir a ver este certamen de belleza Miss Grand Miss Grand Spain? La final que se va a celebrar aquí. Simplemente me tienen que contestar a eso. Pero independientemente de que a lo mejor no la quieran regalada, ¿dónde la pueden comprar? Claro. ¿Por qué no la quieren regalada? Bueno, hay gente para todo. En triple... Hombre, nos ayudarían si se compran su entradita... Mejor, ¿no? www.missgrandespain.es que es la página web de nuestra marca y allí pueden conseguir las entradas en sus diferentes localizaciones, pues desde la que tiene más valor adquisitivo que es la de la VIP, que tienen acceso a tres eventos y luego las demás que tienen acceso a la preliminar y a la final. Sí, porque con estas entradas podrían entrar tanto el domingo como el lunes que es la final. ¿Y el martes? Y aparte la VIP disfruta de un cóctel de bienvenida que ofrece uno de nuestros patrocinadores. ¿Y el martes? ¿Qué dijiste? ¿Es el martes? El domingo y el lunes. El martes nos vamos a la tele con la ganadora. Ah, ya digo, bueno, ¿a dónde vas el martes? Vale, vale, vale. Bueno, pues regalada aquí en Radio Faro 685-284848 y comprada que también como dice como dice Rodolfo que viene que más que bien pues a través de www.missgranspain.es perdón missgranspain.es exacto vale pues súper fácil de todas maneras también estaremos nosotros muy pendientes estaremos también en esta final llevándole a ver quién va a ser ahora con estas dos chicas que me que has traído aquí al estudio yo la suerte para todas ellas hombre claro por supuesto yo creo que todas se lo merecen y como se los dije esta mañana en el primer ensayo que tuvimos ya que lo disfrutaran y que vivieran la experiencia en el caso de Jaén nos contaba que ella siempre había soñado con venir a Gran Canaria y gracias al Miss Gran Spain está aquí visitándonos y pues yo qué más le puedo decir desearle suerte para las tres competencias que vienen de aquí en adelante igual que a Tenerife que es de La Palma de La Palma de nuestros amigos de La Palma que deben estar súper orgullosos de ella que les des una alegría y que por lo menos se sientan representados contigo en el escenario y a Jaén pues que disfrute de estar en nuestra isla con este clima y con todo lo bonito que van a conocer el viernes que harán por cierto promoción turística muy bien visitaremos diferentes iconos de nuestro municipio y ahí estarán ellas promoviendo estos destinos por toda España y por toda la gente que nos vea a nivel internacional Exacto eso es lo que hablábamos antes con todas esas imágenes que tal estás promocionando y proyectando el municipio directamente San Bartolomé de Tirajana con este gran evento Oye Rodolfo también muchísimas felicidades para ti porque a todos los eventos que hemos asistido en el que tú has puesto tu impronta han salido fantásticamente bien además como comentaban ellas antes ya no es solo la belleza de todas estas mujeres que podremos ver sino el gran espectáculo que también se va a ofrecer precisamente desde la organización Mi Gran Espen Allí nos vemos Así es y estamos preparando un gran espectáculo de verdad que debo decirlo con muchísimo orgullo es un gran espectáculo un gran despliegue un escenario que nunca hemos visto por lo menos en el Parque del Sur o en el sur de Maspalomas o en Maspalomas me atrevería a decir no hemos visto un escenario tan impresionante como el que nos ha preparado Sonocón Audiovisuales así que van a disfrutar de un espectáculo impresionante con la esencia del Carnaval de Maspalomas nos va a acompañar la comparsa Quisamba y además pues como no podía faltar una gran amiga pero además una gran voz que nos representa como isla Cristina Ramos nos acompañará también así que no se pueden perder este espectáculo que va a estar lleno de muchísimas sorpresas de muchísima música de muchísimo colorido y por supuesto de muchísimos sueños sí es verdad y de muchísimos sueños tú lo has dicho bien el de todas estas 34 candidatas que una de ellas será por la una de las mujeres voy a decir una ¿vale? de las mujeres más guapas de toda España muchísimas felicidades a todas ustedes ya les he dicho que por allí voy a estar controlando yo también Rodolfo nos vemos el domingo el domingo el domingo y mañana también y mañana y bueno mañana cuando acabe aquí en el programa voy para abajo para el Holiday World y a todos los que nos escuchan allí los esperamos también para que disfruten bueno estaban diciendo que no pueden entrar todos en Holiday a todos los VIP sí y los medios ya los demás nos vemos el domingo y lunes vale vale eso no hagas un llamamiento que tiene la fila allí en el Holiday World lo he dicho ¿vale? muchísima suerte y felicidades a todos por el gran trabajo que también están realizando saludos Rodolfo chao chao